Una camioneta se incendió debido a un cortocircuito la tarde del martes, la cual se encontraba dentro de un estacionamiento ubicado en la calle Juárez, entre las calles Carranza y Madero de la zona centro de Ciudad Valles. El incidente dejó como saldo cuantiosos daños materiales. Alrededor de las 6.40 de la tarde, testigos se dieron cuenta que del interior de una camioneta Ford F-150 de redilas color café, salió una densa capa de humo. Por lo anterior, pidieron el apoyo a elementos de la Policía y Tránsito Municipal, así como del cuerpo de bomberos, quienes llegaron al sitio en cuestión de minutos para controlar las llamas. Cabe destacar que el dueño de la camioneta no se presentó al sitio y el vehículo se quedó en el lugar en espera de que los dueños del local buscaran al propietario. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios. Este 17 de diciembre, gran cierre de la campaña, que no pase frío, del periódico El Mañana, y será con una espectacular función de lucha libre, como tú lo has visto en televisión, directamente del Consejo Mundial. Por primera vez en Ciudad Valles, Marco, Corleone, Blue Panther y Cerebro Negro, contra los Vipers, Histeria, Maniaco y Ku Klux Klan. En lucha semifinal, la Escuela Viper se enfrentarán a los chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles versus Ciudad Victoria. Y en la primera lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno. Se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador. Este evento será abierto con el show de travesuras. La entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre en el Palenque de Gallos de Ciudad Valles, en punto de las 6 de la tarde. ¡No faltes! ¡No faltes!